con nosotros. Ah, ahí vas a echar el cuento. El cuento, mira, yo antes que le dedico parte del día, obviamente, muchas partes del día a la búsqueda de soluciones y al trabajo, digamos, de espacios de entendimiento entre las organizaciones sociales para hacer propuestas en favor del país. Pero yo soy empresario, yo vivo de ser empresario. Y una de mis áreas de acción es el sector salud. Sector que tiene una licencia que supuestamente no está sancionado. Y cuando tú vas a los proveedores para solucionar algunos temas específicos en el sector salud, te dicen, Venezuela. Pero es que mira, el temor de que la sanción le caiga. Eso es una realidad. La política sancionatoria lo que hizo fue profundizar unas políticas ideologizadas que nos llevaron a un drama. Y eso no le está dando soluciones a la gente, Kiko. Y ahí es donde tenemos, seremos fastidiosos. Ya viene este con el mismo cuento de siempre. No, no es el mismo cuento de siempre. Es que no puedes pretender, como dijo alguien por ahí, tener resultados distintos y sigues actuando igual. Y ahí es donde todavía los hegemones de las tomas de decisiones siguen imponiendo, obstaculizando el sano desarrollo de un acuerdo entre la sociedad venezolana. Ahora, cuando yo te planteo, mira, todas las posibilidades que hay, si la política, en vez de ser confrontación, pasa a ser una cosa civilizada, oye, la capacidad que el país recibe unos ingresos, este gobierno no recibe ingresos, es muy alta. Ahora, entre escoger, entre la plata que me va a entrar, si me porto bien, porque eso es lo que Lula le está diciendo a Maduro, oye, métete en la OEA, y Petro, oye, respira, vuelve. Oye, si yo, esa posibilidad de meterme por esa línea y me va a entrar plata y voy a lograr, oye, que ya no me pongan la etiqueta, yo me metería por ahí. ¿Qué hace Maduro al lado de Nicaragua o en el discurso de Cuba o siguiendo, linchando a Capriles o a cualquier otro candidato en la torpeza de unas relaciones que, si bien es cierto, tú puedes decir, bueno, es que me querían tumbar y entonces yo me puse duro. Está bien, pero ya eso pasó, ya no estás en eso. El país te está exigiendo otro tipo de comportamiento y está en la encuesta en todos lados. La gente ya no quiere conflicto porque el conflicto lo asaturó. La gente quiere soluciones y obviamente para que se den esas soluciones tiene que haber disposición para que eso ocurra, es decir, entrar, digamos, en esa conducta, en esa forma de ver el ejercicio del poder y también requiere construir condiciones, los incentivos mayores para que eso ocurra. Porque cuando tú sigues hablando, en algunos casos, tú no puedes condicionar la vida de un pensamiento político aunque no estés de acuerdo con ella. Tú tienes que darle la oportunidad de que siga estando vivo y que si fallece, fallezca por falta de seguidores y no porque tú decidiste quién vive o quién muere. Porque además sería reeditar lo que tenemos unos dos décadas padeciendo. Y ahí es donde ha estado el error. Yo creo que la invitación no es solo a los actores del oficialismo a que se incierten en ese espacio para que tengan mayores recursos y también eventualmente sean competitivos en elecciones, etcétera, etcétera. Sino que también a quienes están del otro lado de la acera construyan las condiciones para que eso ocurra. Porque es que si no, el acuerdo de convivencia que está en nuestra constitución, el acuerdo de expectativas de futuro, se le pone cada vez más lejos al venezolano. Y el venezolano no es el lector de Twitter. Hablo del venezolano en el 80%, la mayoría silente, que se obstinó de la política confrontacional. Ahí es donde está el gran reto de una sociedad organizándose. Ahí es donde está el gran reto de tener una propuesta entre para y por venezolanos, donde no decidan extranjeros, que los extranjeros sean garantes, que sean fiadores de las partes. Y bueno, es un reto fácil para los liderazgos. Fíjate, cuando yo te digo que Benedetti, todos los políticos se parecen a Benedetti, no soy original. Estoy aquí investigando para el artículo que voy a publicar mañana, si lo termino, es enredado. Platón, la democracia que nació en Grecia, no, a Platón no le gustaba porque decía que los políticos eran unos demagogos y se robaban las platas, y se callaban palos, y eran Benedetti. Y el Platón de la sociedad, que está vacío y no come, también piensa lo mismo, que lo que quiere es que no se roben los reales. Y esa honestidad en el ejercicio de las políticas públicas es tanto para quienes tienen veintitentos años en el poder, que destaparon una olla de parte de sus actores, como quienes también no han estado en el poder y han tenido acceso a fondos públicos. Pero hace falta un nuevo tipo de político. Hace falta un político que hable a la gente con la verdad, que no le diga lo que la gente quiere oír, que convenza más que imponer cosas, y que además su preocupación fundamental sea por los demás, sacrificarse. No, no esto vivo, que tenemos en la política venezolana, que todos, según uno ve, la gran mayoría nos vamos a enredar, les gusta mucho la platica, y vivir bien y que los demás no vivan. Bueno, eso hay que superarlo, hay que buscar un nuevo tipo de liderazgo. Yo lo que creo es que, a ver, Kiko, yo lo que creo es que esa vocación de la platica, de vivir bien, lo que tienen que hacerlo es trasladarlo a todo un país. Si logran, si toda esa política logra construir alternativas y herramientas para que el país viva bien, ellos no tienen por qué no vivir bien, pero que también la forma en que ellos viven bien sean con transparencia, con honestidad y con trazabilidad de la forma en que así lo hacen. Gracias, Ricardo. Espero que la gente la haya disfrutado, pero por lo menos no estamos discutiendo rabia, odio. No, yo creo que el país evolucionó, son pocos los actores que se quedaron ahí, el país está en otra dimensión. Todavía hay gente que quiere venganza, a la una y a las diez, no se vende de niño, no fui, a la una y a las diez, Kikosis, por lobo, y si o no. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.